Es muy duro, nunca nos imaginamos semejante situación. Como verás, yo trabajé tratando de trabajar a través de la página online. Y tranquilo, despacito, con prudencia, cuidándose y de a poquito. Esto no se sale de a golpe, todo va despacito, tranquilo y bueno, es lo que nos toca vivir. En estos momentos es lo que nos toca vivir la humanidad. Hay que aceptarlo y ir despacito, cuidándonos entre todos. Y bueno, yo creo que así vamos a ir saliendo, empezando a volver a mover la máquina online. Estamos laburando con delivery también, todo lo que se vende, se vende por delivery. Pero bueno, al mismo tiempo, como te decía recién, está muy tranquilo porque la gente cocina. Es una deducción que saca uno, ¿no es cierto? Bueno, más allá de eso, se trata de seguir en estado tanto físico como en estado también de correr con el tema del simulador. La categoría llegó a algunas soluciones bastante lógicas, haciendo campeonatos de eSport. Con los pilotos mismos, cuando corremos. No fue fácil porque tuvimos que hacer medio online, pero la gente no está acostumbrada a online. Entonces... A todos, a todos lo mismo. Hoy en día el cuerpo es uno solo, el que tenemos en la vida, hay que cuidarlo. Y como tal, el entrenamiento es una de las fases fundamentales del cuidado del cuerpo. Hoy en día tuvimos más de 40 días con facturación cero, así que complicadísimo. Bueno, menos mal que pudimos alargar ahora, tomando las medidas precautorias, ¿no? Y con el protocolo vigente. No, la verdad que no, ni en las películas, creo yo. Es algo que nos sorprende a todos, ¿no? La verdad que más allá de lo económico, que uno siempre se fija, tenemos todos en el bolsillo propio. Esto es algo que no pensé nunca que pudiera pasar, ¿no? La pasamos. Al principio fue difícil y después le empezamos a agarrar un poco la onda esto de vender. Digamos, nosotros no tenemos página online, así que empezamos a vender a través de WhatsApp y ventas telefónicas. Y bueno, bien, la gente se empezó a acostumbrar. Nosotros también. Tiene otro ritmo la venta. Va a ser un invierno, un invierno se va a extender en toda la primavera. Muy duro, no va a haber gente, no va a haber turismo. Recién el verano que viene vamos a ver un poco de ingresos. Así que digamos que va a ser una, va a haber un, realmente Carapaz está al borde del colapso. Comercialmente está al borde del colapso. Tenemos ahora que ver cómo implementamos el cuidado y la protección, especialmente en la atención de la contactología. ¡Gracias!